Llegó el gran día de la tamaliza, y con ello los memes de dulce, de rajas, mole y verde. Si, eres amante de este manjar mexicano seguro estarás agradecido con aquel que le tocó el niño Dios en la rosca. Pues es el que se discute el bote de tamalitos. La tradición de celebrar en México el día de la candelaria con tamales y ropajes para el niño Dios tiene sus antecedentes en los pueblos indígenas, quienes en los primeros. Días de febrero celebraban a Tlaloc, dios del agua, y a su hermana Chalchiu Tlícué, diosa de la lluvia. Masterchef, el Cupido, de Rox y el chino revelan su noviazgo. En buena parte de territorio mexicano las celebraciones tienen precedentes prehispánicos. Y con su llegada a Mesoamérica, los españoles notaron que los pueblos originarios celebraban la fiesta de los telalokes al inicio del ciclo agrícola. Esta ceremonia ancestral coincidía con el día de la candelaria, que se celebra cada 2 de febrero del calendario católico y que conmemora la purificación de la Virgen María y la presentación del niño Jesús en el templo. Algunos pueblos originarios bendicen este día las mazorcas que van a servir de semillas para la próxima temporada de siembra, en tanto que para algunos otros se trata de realizar labores de purificación. De esta forma, se hacen rituales para conmemorar el fin de la cuarentena de María y la presentación de Jesús en el templo, hasta para las semillas del maíz, frijol, trigo y otros cereales que serán sembrados ese año, lo que incluye una bendición de las velas que serán usadas para que el alma de algún difunto tenga una luz que lo acompañe en su camino al más allá. De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Día de la Candelaria coincide con las celebraciones atlalok y chalchiutlicue, aunado a que existe un posible vínculo con la tradición de los compadres de Rosca de Reyes, es decir, las personas que encontraron al niño, y que este día les toca pagar los tamales, y el atole. Aquí los vídeo y fotos del meteorito que cayó en Cuba. Dicha coincidencia en las fechas tiene que ver con la fiesta Wauquiltamal Kualizli, que se realizaba a la mitad del 18º y último mes del año Izcayi, cuando se comían tamales en cada casa de todos los pueblos, donde se convidaban unos a otros. Así, en el Día de la Candelaria usualmente se celebra con tamales tamayi, en agua y el alimento protagonista de la la festividad con la que se dan por terminadas las festividades decembrinas. Este día es común que las personas recojan los nacimientos y decoraciones navideñas colocados en sus casas, pero también que lleven candelas o velas a bendecir, además de buscar previamente un padrino que vista al niño Dios para presentarlo en el templo, vídeo. La chica Badabun desenmáscara al peor infiel de la historia en esta fecha también se realiza el levantamiento del niño, en ciudades y pueblos, que consiste en llevar imágenes del niño Dios, a bendecir a los templos, y el levantar y guardar las figurillas del nacimiento hasta el siguiente año. Con información, de Notimex.